Todos estamos preocupados por la salud de Messi, la lesión, ese desgarro que tuvo, ¿no? Sí, señor. Y bueno, y él le escribió una carta a sus fans, se manifestó a través de las redes sociales y les agradeció tanto apoyo. Así que Lionel Messi pone la puesta a punto para poder volver lo antes posible. El delantero, el seleccionado y el Barcelona se lamentó perderse de los partidos que quedan del año junto a su equipo y el conjunto nacional y se esperanzó con una pronta recuperación. Leo sufrió un desgarro en el bíceps femoral de su pierna izquierda el último fin de semana ante el Betis por la Liga Española y según confirmó el Barcelona tendrá entre 6 y 8 semanas de recuperación.